Hola, miren gente lo que nos pasó, quedamos parados a medio freeway, no sabemos, bueno yo no sé dónde estoy Estamos a una hora de distancia de la casa todavía Y miren dónde estamos, súper peligroso porque ya no caminó Nos hemos echado aquí a una Esta camioneta Epe Bueno gente, miren después de todo lo que pasó, que se nos quedó el carro que habíamos rentado Pasamos como 3 o 4 horas ahí en la mera calle, en el freeway Esperando que viniera la grúa y todo y nunca llegamos Pero creo que ya se solucionó algo Pero no hombre, ya veo que tengo una mala suerte yo Porque siempre se quedan los parros Imagínense que en Guate se acuerdan Para los que vieron el video, en Guate lo que nos pasó Y ni Estados Unidos aquí nos salvamos con esto Pero ni modo, son cosas que pasan Y esperemos que, bueno, siempre uno dice que por algo pasan las cosas Y no hay que renegar, pues Solo Dios sabe por qué pasó Y ahorita ya nos vamos Él fue que nos ayudó Gracias a él, gracias a Mauricio también A Alan, a la Katia, a todos los que estuvieron ahí pendientes de lo que nos había pasado Y ahorita ya vamos súper tarde Pero ahí vamos, quedamos sin carro Y aquí estábamos en un Wendy's Ahorita pasamos a comer Ya es súper tarde Pero ahí vamos ya Gracias a Dios Ya solucionamos Ahorita pasamos a comer Ahorita pasamos a comer No, 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 no No, no, no Slack Ahoritabing Hacia atrás Me provoca Ahorita Links Ahorita y y y y y y me voy a llenar los carros ya bueno miren ya nos vamos se nos acabó el viaje ya hicimos aquí el chequeo miren estaba súper rápido estaba solo aquí y ahí en el mostrador fue todo buenísimo sí me gustó la verdad así que no nos tardamos nada tenemos como cuántas horas ahorita tenemos como 3 horas o más para empezar el abordaje pero ahorita vamos a ir a buscar la la puerta porque la 203 nos tocó no sé si estará muy lejos de aquí así que ya nos vamos aquí nos tocó en la terminal B aquí en Los Ángeles en la town aquí nos tocó pero en esa terminal casi solo así asiáticos hay así como coreano chino y de todas esas de Turquía de Suiza solo aerolíneas así pero ahí estábamos entre medio de todos miren pues y está Volaris hasta el final y también por ahí vi que estaba Bianca pero sí solo así se ven casi aquí en esa terminal ahorita ya vamos para a pasar migración pues y a caminar hasta encontrar esa puerta que creo que sí va a estar algo lejos así están todos esperando y esos esas aerolíneas están súper llenas ustedes vieron aquí todo lo que llevan eso me fijé que llevan unas grandes cajas a saber con qué tanto ellos porque por ahí pasamos pero ahí vamos ahorita nosotros miren ya hoy sí ya pasamos migración y todo ya vamos buscando la puerta pero tenemos que llegar a la 203 y no sé el asiento que es esta esto está súper grande no sé en cuál estamos aquí pero lo bueno es que tenemos como dos horas no una hora y media tenemos ahorita para empezar a bordar ya así que ahí vamos ahí vamos solo con la maleta esta llave ahí la puse porque ya no aguantaba ahí está un parrito ya no aguantaba mi espalda de tanto peso vieron así que ahorita ahorita ya solo llevo una carterita aquí y la maleta está ahí la puse pero no aguantaba bienvenidos a El Salvador ya andamos aquí otra vez ya venimos a nuestro pulgarcito ay no gente no les enseño mi cara porque vieran como me siento destruida por la vida me siento desvelada unas grandes ojeras que traigo cansada pero ahorita ya vamos a pasar migración así que nos vemos otro pulgarcito vamos a grabar que ahí nos tiene que estar esperando la ya creo dijo que a la derecha iba a estar que se abra la puerta que se abra que se abra para ma vino la conchi ahí está mi alma gemela ya mi alma gemela llamada mal